Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Me siento muy contenta de regresar aquí en la comunidad de Tepampa. No es la primera vez que venimos, son varias veces. Creo que ya son varios años que hemos estado con ustedes, más que nada trabajando. Pero hoy como alcaldesa electa me siento muy contenta de dar el primer banderazo de esta comunidad. Es una obra muy importante para todos ustedes que han peleado. He visto a Concho caminar, a veces se venía molesto porque no tenía respuesta. Pero gracias a Dios se ha logrado y hoy es un hecho y se va a hacer una realidad. De hacer y de terminar el camino de Tenejapa a Tepampa. Y seguramente seguiremos contribuyendo para lo que nos llegue a faltar en su momento. Ahorita se logró, gracias a Dios, gestionar una inversión de 11 millones 995 mil pesos. Que serán equivalentes a, bueno, y ahí tomaremos la decisión. Porque es un camino que viene de 5 metros. Que en un total de lo que se realizaría serían 2,815 metros. Con cunetas y todo, pero solo equivale a 5 metros. El día que estuvimos con Concho platicábamos que era muy importante ver también el ancho de la carretera. Porque pues ustedes recuerden que aquí también suben carros grandes. Y Concho nos hacía la mención que si se podría hacer de 6 metros. Le dijimos que íbamos a checar, tocamos. Nos dan la oportunidad de poderlo a 6, de hacerlo de 6 metros. Pero se nos reduce la meta. Es decir, que si iba a llegar desde Tepampa hasta a lo mejor hasta acá, pues ya no llegaría. Se quedaría un poquito más abajo y ahí concluiría equivalente a lo que vamos a hacer de la inversión. Que ya con todas las rampas que se vienen haciendo serían 3,362. Que es lo que se lograría por todo lo que ya ha realizado. Pero, pues no sé, ustedes me dicen si la hacemos de 5 o la hacemos de 6. Está bien como este, porque caben dos, pero uno como es el día de arriba, los ratos hicieron. Está chiquito. Entonces, ahora sí con ustedes. Sí, porque lo queremos para un largo tiempo, no lo queremos nada más para un rato. Claro, va a ser. Ya va a ser en especial caminos de nosotros. Exactamente lo que yo les decía a ellas, pues uno toca puertas, hace la gestión. Y es mejor. Así está el pasaje, ya va a caber bien. Bueno, entonces, los pasajes y que baja mucha gente, los va a caber noche, pues eso ya va a caber más. Seis metros y hasta donde nos dé el porcentaje. Ahí cortaríamos. Nosotros apenas vamos a entrar. Tenemos cuatro años para seguir tocando puertas y terminar otro pedacito que nos llegase a faltar. Seguir contribuyendo y mejorando. Bueno, aquí la servidora, Roberto, las personas que vamos a estar en la comuna, pues tenemos el compromiso de seguir sirviendo. Los servidores públicos venimos a servir y no a servirnos del pueblo. Nosotros venimos con esa intención, al igual que con Miguel, que ha trabajado y ha dado lo mejor de él, pues nosotros también venimos en esa misma línea. De compromiso con la gente, porque gracias a ustedes, nosotros estamos ahí. Si ustedes no nos hubieran apoyado, pues no sé a donde estuviéramos, ¿verdad? Pero ustedes confiaron en una servidora, en unos servidores, y cómo podemos pagar, trabajando y contribuyendo el bienestar de las familias cuartusqueñas. Pues también agradezco a Miguel, al diputado federal, que nos ha dejado solos. Él también es parte de este equipo muy importante, la pieza fundamental, porque es el que le toca hacer y tocar las puertas para bajar el recurso y hacer las gestiones. Uno las realiza aquí y él las tiene que realizar allá. Y pues todavía los vamos a tener. Recuerden que les dije que le íbamos a sacar jugo y pues vamos a aprovechar ese año que todavía tenemos. Todavía tiene. Todavía tiene. Bueno, vamos a seguir jugando. Le va a seguir sacando.